La presidenta de Perú, Dina Buluarte, ha explicado que el gobierno de México ha concedido asilo a la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo. Buluarte Segarra dijo a los medios de comunicación peruanos que desconocía si los familiares de Castillo Terrones ya habían salido del país con destino a México. La esposa de Castillo, Lía Paredes, también está siendo investigada por las autoridades peruanas como coordinadora de una presunta organización criminal que supuestamente lideraba a su esposo. Respecto a la solicitud de asilo de Castillo y su familia en México, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reiteró su disposición a recibir al expresidente de Perú. La detención de Pedro Castillo, el expresidente de Perú, se llevó a cabo el 7 de diciembre tras su destitución por el Congreso, lo anterior poco después de anunciar su cierre, lo que fue considerado un intento de golpe de Estado.